Hola a todos, ¿cómo están? Y llega el día miércoles, día central de esta semana y queremos saber cómo nos va a tratar los próximos días para terminar una semana completa, se podría decir, después de una semanita anterior donde fue bastante cortita, con fin de semana largo de por medio. Ahora esta semana cuesta un poquito más, pero queremos saber cómo va a estar el tiempo en este día clave de la semana, en este día miércoles. Hay que tener en cuenta que en Argentina algunas provincias van a tener lluvias, hay alerta por lluvias y tormentas para el centro del país, pero también las lluvias estarán ubicadas en el norte argentino. Pero vamos región por región, comenzamos por el noreste y litoral con cielo parcialmente nublado para Formosa y Misiones, inestable para Chaco y Corrientes, hay que tener en cuenta que esta inestabilidad llegaría en la segunda parte del día, tanto como dijimos para Chaco y Corrientes, y Misiones también podría tener algunas lluvias durante este día miércoles. Las máximas siguen siendo acordes al verano, calorón para el norte argentino, 39 y 40 grados de máxima. Hay que tener en cuenta que en la primera parte del día el viento soplará desde el nordeste y luego por la tarde rota hacia el sudeste. En el centro del país, como dijimos, acá vamos a tener el alerta por lluvias y tormentas, tanto para Santa Fe como Entre Ríos, y Córdoba también puede tener algunas lluvias intensas, así que a tener en cuenta este dato, inestable también para el este de la provincia de Buenos Aires, y cielo parcialmente nublado para La Pampa y sur de Buenos Aires. Las máximas llegarán a los 26 y 28 grados, algunos grados más comparados con días anteriores, y las lluvias estarían llegando en las primeras horas del día miércoles, principalmente para Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Córdoba, también por la tarde el viento rotará hacia el sudeste. Si nos vamos para Cuyo, cielo cubierto para San Juan, inestable para Mendoza y San Luis. Hay que tener en cuenta que en San Luis las lluvias estarán ubicadas en el norte de la provincia, y las máximas que llegarán a los 29 grados también, primero con viento del nordeste, que luego rota hacia el sudeste. Para el noroeste argentino, inestable en su mayor parte, sobre todo en la franja central podemos registrar lluvias. Santiago del Estero también puede registrar tormentas en este día miércoles, y las máximas que llegarán a los 28 grados. Finalmente para la Patagonia, vientos fuertes desde el oeste, así que tener en cuenta este dato, porque hay alerta por fuertes vientos, mucho más estable para la mayor parte de la región, con excepción del extremo sur, donde podemos tener lluvias y lloviznas. Miren estas mínimas, rondando los 4, 5 y 7 grados, y máximas que tan solo llegarán a los 12, bastante frío para el extremo sur argentino, 16 y 17 grados para la franja central de la Patagonia, y si nos vamos hacia el norte, Río Negro y Neuquén, las máximas llegarán a los 23 y 28 grados durante este día miércoles. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengas un buen miércoles y nos encontramos en la próxima.